Cuarta fecha de la temporada, Independiente iba a recibir a San Lorenzo Iban a recibir a los cuervos en el Libertadores de América Se jugaba el clásico Primera situación del partido, llegaría a los 17 minutos Si, un partido medio aburrido a los 17 minutos, claro o no Mercier, y la pelota sería por arriba del travesaño Segunda situación del partido, a los 20 minutos casi A continuación, iba a llegar Lucero, muy bien Torrico, tapando esa bocha Y le van a querer despejar, Lucero iba a hacer todo lo posible para que Llega la pelota en poder Independiente, pero no lo pudo lograr 35 minutos, enganche de Lucero, le pega de derecha Y otra vez Torrico, casi convirtiéndose la figura en las primeras atajadas del partido 41 minutos, Independiente otra vez, llegaba al arco rival Y suba para Mancuello, y Mancuello le iba a querer colocar La pelota se iba a ir al lado del palo, le pegó horrible, ahí vemos la repetición No cerró el pie, la pelota se iba muy lejos Última situación del primer tiempo casi, el Pichi Mercier, pelota para Villalba Y el Rusito Rodríguez de muy buena atajada Otro cambio más, Lolo Miranda por el Pocho Insúa Ya eran cambios característicos en los segundos tiempos por parte de Independiente Otra atajada espectacular de Rusito Rodríguez Vemos 60 minutos de partido, la tenía Miranda, pelota para Villalba Y metería el gol, casi una jugada repetida lo que había sido de Mancuello Pero esta vez Villalba pudo concretar Con asistencia de Miranda y con gol de Villalba Independiente empezaba a ganar el clásico por 1-0 Vemos cambio de Jesús Méndez por Veloz Previamente en el gol habíamos visto una cortina espectacular de Lucero Para que Villalba le pueda pegar de muy buena manera 75 minutos, faltaban 15, pisaron de media vuelta con la menos águil La pelota se iba afuera, otra vez Lolo Miranda Otra vez Torrico Pero le iba a quedar la pelota a Lucero que no le iba a poder pegar bien de zurda Independiente ganó el clásico por 1-0 Gimnasia de la plata independiente era la fecha de turno, la quinta de la temporada Pero en la primera situación iba a llegar de taquito, de pases Fernández, Begetti, le iba a pegar de media vuelta Y la pelota iba a ir al lado del palo, nada que hacer para Lucito Rodríguez Y Gimnasia de la plata ya le estaba ganando Independiente por 1-0 Vamos a ver la repetición, vamos a ver el pase Media vuelta de Begetti, nada que hacer para los defensores, mucho menos para Lucito Rodríguez En el cuarto gol del torneo del delantero de Gimnasia, Mancuello de derecha La pelota se iba a ir afuera, respondía Independiente inmediatamente Otra situación, iba a haber con esta falta Vamos a ver más de cerca la situación Pero antes, vamos a ver como lo amonestaba el defensor Lucas Lich De parte de Gimnasia de la plata Vemos la falta a Pizano Entre 3 casi lo marcaban Aunque más le hicieron la falta a su compañero que a Pizanito Joda preparada, iba a ir Gómez Y gol de Independiente Que ya le estaba ganando, estaba empatando Mejor dicho, 1-1 Vemos la situación nuevamente Dumeo la defensa de Gimnasia de Lima de la plata 18 minutos iban a llegar Y otra falta más, otro tiro libre más Pase va, pase viene Pelota para Mancuello, le iba a pegar Y Moretti de muy buena atajada Se iba a quedar con el balón luego de un rebote corto Otra situación de Gimnasia La primera luego del gol Vemos un penal que el árbitro no sanciona Pero en la jugada seguía Porque daba ley de ventaja La pelota de Gimnasia Por arriba del travesaño Nada que hacer para el jugador de Gimnasia Pero en el córnel no vino nada Lucas Lich otra vez Ya estamos en la segunda parte Vamos 58 minutos, casi 59 Otra vez para el goleador Vegetti Pelota para Fernández Gimnasia tocaba, tocaba Entraba al área chica Y la pelota se iba muy cerquita del ángulo 63 minutos Otro desborde más de Gimnasia Centro de oreja Pero otra vez la pelota se iba por arriba del travesaño Otra situación más de Gimnasia Pasó los 72 minutos esta vez El goleador para atrás para Fernández Era casi una dupla obligada en el ataque de Gimnasia Y le iba a pegar de sur a Vegetti No pudo concretar el Ruzio Rodríguez Quedaba un despeje corto Y la despejaban Había triple cambio en Independiente Casi llegamos al de 10 minutos finales Pizanito Y otra vez Monetti Que se quería convertir en figura del partido Tapando todas las situaciones que tuvo Independiente en todo lo que va del match Vendría al centro de Mancuello Pelota para escudero Jugada preparada como siempre Pero no pasaba nada Luego vendría una falta Y otra vez jugada preparada para el rojo Que como le quería pegar Con la protesiva muy lejos Al lado del palo Una de las últimas del partido Le iba a tener Gimnasia Con este centro que no pudo concretar La protesiva lateral Pero el partido terminaba Gimnasia Independiente 1-1 Independiente recibía tire Por la sexta fecha del campeonato Independiente tenía solamente 4 puntos Y vamos a ver la primera situación del partido Con la mano de los pies Mejor dicho de Pizzini De un pase de Tevez La pelota que casi se le va Pero controlaba de una manera extraordinaria A Pizzini Pase para atrás para Vidal Le quería pegar el zurda Sin problemas para García 24 minutos del primer tiempo Primera llegada de Tigre Increíblemente se la erran Por arriba del travesaño Pasaba esa pelota Ahí vemos una falta de Rianio El jugador cordobés Amonestado Vamos a ver la situación nuevamente A ver si merecía para Amarillo o no Vemos como le piza el puntín Tranquilamente Amarillo dice el árbitro Luna de media vuelta Y una extraordinaria atajada de Montoya A los 53 minutos Casi 54 Que se pone Y va a venir un cabezazo para atrás La pelota se va a ir Al lado del palo Vertoglio Que lo está para Wilches Media vuelta de Wilches Otra vez Vertoglio Y la pelota se va a ir afuera 60 minutos llegábamos Ahora estamos en los 90 Sobre el final No hubo situaciones Más importantes Independiente Otro empate Esta vez contra Tigre Por 0 a 0 La pelota se va a ir afuera